Vicente Rujano Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Ahí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevaría en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos curamos Todos sus sentimientos los guardas en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaban si volvías Llorando y les paro no les pude decir nada Y ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos ahogados Después me pregunté a la luna Me dio la espada e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me ama Y vuela, vuela Por otro rumbo ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Elena Daza Salén La dueña del mundo de Camilo Daza David y Javier Guevara Es tan triste tener que pedirte Que me olvide Que otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre Que cierre mis ojos Que entonaré por ti Mil cantos Dices noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Y a recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive Aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido Desde niña Que hoy llora porque el amor De su vida se ha casado Es triste ver que un hombre se aleja Que ella se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro ronco Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro ronco Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro ronco Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños Ahí se irán contigo Muchas gracias 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 Gracias